Alejandro, la organización por la cual compite 848 International, recibirá 5 mil dólares, pero si la que obtuvo más votos fue Dayanara, los 5 mil dólares irán para San Jorge Children's Foundation de Puerto Rico. Así que... ¡Todos listos! Gracias a sus votos, el ganador de la gala de duelos de Mira Quién Baila fue... ¡Dayanara Torres! ¡Dayanara! Está entrando el cheque para San Jorge Children's Hospital. Muchísimas felicidades, Alejandro. Gracias por tu esfuerzo también, si no alguna. Los dos muy, pero muy, muy destacados. Señoras y señores, esto es Mira Quién Baila. La emoción a flor de piel. La ansiedad. Están dos, tres. ¿Qué peor lo hicieron? Estas tres estrellas tendrán que volver a bailar. Y los jueces solo podrán salvar a uno de ellos. Así es, el que se salve, pues sigue adelante, pero los dos restantes tendrán que ir a votación popular y su suerte quedará en sus manos. ¡Muy bien, señores! Abrimos el sobre. Ha llegado el momento... ...de conocer la verdad. Y ahora le pedimos que den un paso al frente. ¡Franco Noriega! ¡Chiqui Pom Pom! Y la tercera estrella que tendrá que volver a la pista es... Marlene Favela. Ustedes tres tienen que regresar a la pista. ¡No te va a salir de la pista! ¡No te vayamos ya! ¡No te vayamos ya!